Muy buenas gente, aquí estoy terminándome el café y se me ha ocurrido, se me ocurrió otro día una idea que voy a llevar a cabo yo creo que os va a gustar mucho durante muchos años, bueno ya sabéis que la base de las páginas web, de los proyectos, de los nichos es el tráfico y como digo la pregunta que más recibía era ¿puedo comprar ese tráfico para Google AdSense? hasta el punto de que yo llegue a tener que poner en la sección de contacto que no sé si sigue un mensaje en el que se indicaba no hagas preguntas sobre esto no, no hay que comprar tráfico porque AdSense no lo permite tú lo puedes hacer y yo conozco muchas personas que han ganado dinero comprando tráfico para luego monetizarlo con Google AdSense eso se llama arbitraje compras en un sitio y monetizas en otro y hay una diferencia positiva para ti por ejemplo tú compras tráfico a través de Facebook Ads mandas a una web que tiene Google AdSense noticias virales o lo que sea y en Facebook Ads se está gastando pues 10 euros al día para generar en Google AdSense pues 30 pues eso se llama arbitraje y lo que haces es ganar dinero normalmente se le llama arbitraje cuando cuando lo haces con plataformas que están bajo el mismo rango bueno pues en el caso del tráfico web yo siempre lo he dicho no recomiendo hacer nada de eso con compra de tráfico con Google AdSense porque no lo permite y como comprenderéis Google y sus navegadores Chrome y sus productos para webmaster como ser console, analytics tiene una capacidad para detectar la gente que está haciendo trampas muy grande y a lo largo de los años he visto muchísima gente ganar dinero haciendo trampas a Google AdSense y también he visto miles y miles de cuentas ser baneadas es una tónica que ves muy a menudo también es cierto que considero que hasta cierto punto se hace justicia porque muchas veces Google AdSense te banea injustamente en su afán por intentar pillar a la gente que hace trampas muchas veces banea a gente de manera injusta por eso al final como siempre digo este sector es totalmente injusto es injusto pero vamos no creo que nadie pueda ponerlo en duda te encuentras personas que se dedican al mundo webmaster que han hecho webs increíbles que redactan unos artículos fascinantes y sus webs no tienen visitas simplemente porque no conocen como funciona Google y es totalmente justo y luego te llega una persona haciendo una web automática y lo peta o te llega una persona hinchando una web a enlaces y lo peta por eso yo creo que como de momento es injusto y nosotros hacemos una labor caritativa para Google porque al fin y al cabo nos utiliza como banco de experimentos para evitar el Black Hat al final nosotros somos su mayor escuela con lo que nosotros hacemos o lo que nosotros somos capaces de hacer los SEO en general el Google mejora y por eso se ha convertido ahora en lo que es una de las mayores empresas de Internet entonces bueno lo que he pensado es leyendo ciertos hilos en Black Hat Word dije wow hay tantas fuentes de tráfico tantos programas me remonto a cuando yo comencé el blog de Chuizo que hablábamos del bot chino el famoso bot chino el Jinglin o algo así se llamaba era una web de tráfico que funcionaba a través de VPNs y de proxys y tal y se supone que era tráfico medio real tú activabas el programa luego decían que el programa tenía un virus luego ese programa se convirtió en el Traffic Spirit que creo que era la versión de Estados Unidos desde esa época he visto tantas fuentes de tráfico tantas tantas y conozco tantas que no voy a mencionar porque no quiero hacer un spoiler de los próximos vídeos que he decidido analizar cada fuente de tráfico para que veáis realmente lo que hay detrás realmente las visitas son reales las visitas son bots muchas veces que una visita sea interacción y mucho no significa que sea real todo lo contrario significa que sea un bot haciendo acciones aleatorias la mejor manera de medir esto es como podéis imaginar con headmaps o con recordings con grabando lo que hacen las visitas esto se puede hacer a través de un programa de un servicio web que lleva muchos años como el Hotjar también hay otras herramientas para hacer mapas de calor y para detectar las acciones que hacen los usuarios en pantalla esto se utiliza mucho para comprobar la funcionalidad de una web o lo amigable que es para el usuario y lo hacen muchas empresas grandes para ver si realmente la gente se pierde al entrar en una nueva sección que han lanzado en grandes portales entonces yo lo voy a aplicar en un nicho que no tiene visitas que es un dominio totalmente nuevo y vamos a ir aplicando distintas fuentes de tráfico y vais a ir viendo pues realmente esas visitas que hacen y cómo podemos valorar si Google podría considerar esas visitas reales si las podría tener en cuenta todos los datos importantes que Google podría llegar quizás a detectar porque esa es otra cuando la visita entra en nuestra web y empieza a hacer acciones Google es capaz de interpretar y de detectar sobre todo lo que está sucediendo dentro de la web o tiene que volver la visita al navegador de Google qué está pasando realmente ahí cómo podemos hacer que Google o cómo podemos saber si Google detecta eso eso es lo que vamos a ver vamos con la primera fuente de tráfico y a ver qué os parece bueno pues como podéis ver aquí esto es una web que he hecho muy simple era un dominio que tenía por ahí en la cual he metido un artículo dentro de este artículo hay un par de enlaces también que llevan a otros artículos por si el tráfico que se manda pueda llegar a moverse o a navegar como podéis ver aquí entra un artículo desde aquí también incluso entra al otro artículo y bueno igualmente desde el home podéis ver que tiene los enlaces ahí tiene el otro enlace ahí en total son tres artículos son dos artículos más el que hay en el home y aquí abajo están las dos entradas aquí hay un comentario y bueno como podéis ver no he tocado mucho más lo que he añadido aquí es con el plugin de shortcode este shortcode que es muy simple porque bueno entiendo que si entra una persona real y ve esto de recibe aquí un cupón de descuento de amazon de 100 euros es probable que vaya a hacer clic entonces pues quizás una manera también de diferenciar al típico tráfico bot de una persona real que probablemente haga este movimiento le llamará la atención y quiere hacer eso haga clic la primera plataforma de tráfico que he probado es una plataforma que encontré en Black Hat World como podéis ver aquí Website Traffic Generator Babylon Traffic es una herramienta como podéis ver por aquí te dice todo lo que hace supuestamente pues envío de tráfico se puede geolocalizar no tiene fingerprint según ellos son muy customizables te permite hacer un montón de cosas y el precio que tiene por ejemplo por 10 dólares al mes 300 acciones al día una campaña y permite hacer pues todo tipo de acciones si hacemos clic aquí lo vamos a abrir veis que tengo un cupón de descuento yo tengo la cuenta ya creada y he enviado 50 visitas si os fijáis aquí running, running, running esto es todo lo que ha ido mandando y luego todas estas ha sido la que ha ido completando estas visitas yo las tengo creadas en la cuenta pero son gratuitas es el plan gratuito que tienen además parece ser que han cambiado los planes antes tenían un plan de 9,99 creo quizá a lo mejor era solo para los usuarios de Black Hat World pero aquí podéis ver que ahora es 29 euros al mes pues mil acciones al día aquí por ejemplo te dice que lo que supone una acción que es lo que puede hacer una visita visitar una página hacer clic en un enlace esperar X segundos rellenar un formulario parece ser que puede hacer un montón de cosas sin duda esto es son bots son navegadores que emplearán y que harán acciones pero no son visitas reales y el modo que yo tengo de ver cómo actúa este tráfico pues ha sido instalando Hotjar para el que no lo conozca Hotjar es una herramienta que yo enseñé hace muchos años ya para hacer mapas de calor y para hacer recordings de lo que hacen las visitas en la web entonces la idea pues como os había comentado al principio de esta serie de vídeos es ver a ver qué calidad presenta cada tipo de tráfico y qué es lo que hacen realmente en la página web hay muchas fuentes de tráfico mucha gente dice no, este es mejor no, este es peor este lo hacen mejor o peor bueno, nosotros lo vamos a ver de manera 100% real pasándole Hotjar incluso también tengo puesto Analytics para que podamos ver de dónde van llegando las visitas le tengo a ser console pero yo creo que sin duda lo mejor de todo va a ser el propio Hotjar esta visita que me está detectando aquí seguramente sea yo mismo es curioso porque en tiempo real sí me estaba detectando el tráfico pero ahora aparentemente parece que lo ha filtrado todo vamos a ver en Hotjar qué tal como podéis ver cuando me ha dejado hacer la campaña me ha dejado elegir el país y la referencia del tráfico sin embargo pese a que yo lo he puesto a España esta es mi visita que yo estoy aquí en la web como podéis ver 24 minutos porque tengo la web abierta sin embargo todo el tráfico me ha mandado ha sido de Estados Unidos y de algún país por ahí como Rumanía Canadá India entonces bueno el tiempo que ha pasado la visita también me ha dicho que lo podía configurar le he puesto un minuto y como veis todas las visitas son de más de un minuto vamos a ver qué tal qué hace exactamente este tráfico en mi web vamos a darle a play y lo vamos a ver fijaos esta visita ha entrado desde móvil Android Chrome Mobile hace una hora Estados Unidos y aparentemente ha realizado una acción si yo activo esta opción de aquí Skip Inactivity voy a ver lo que ha hecho aparentemente ha hecho un clic ha bajado o algo vamos a ver el siguiente que ha hecho este es el de Hot Yard el que hace Hot Yard ves fíjate la acción que está haciendo aquí hacen el logo de Hot Yard esta visita no contaría vamos a pasar a la siguiente vamos a cerrar esto y en vez de irme a esta me voy a ir a esta de aquí esta que sí que ha salido a otra URL y como veis ha hecho clic en un artículo ha entrado y ya vamos a la siguiente esta no ha hecho nada no ha hecho nada parece que están bajando hasta abajo del todo y ya no hacen nada más entonces realmente las visitas son horribles si quitamos esta opción y vamos a la siguiente visita vamos a ver lo mismo veis la visita se queda ahí vamos a ir pasando para que veáis que realmente la única acción que hace es aquí y aparentemente cambia de URL no hace scroll en este momento hace scroll vamos a verlo bueno por llamarlo scroll a eso porque básicamente ha bajado a la mitad de la página creo y no ha hecho nada más si hacemos clic aquí no ha hecho ninguna acción lo que sí es cierto es que ha esperado un minuto y pico y al final de la visita hace clic en un enlace creo que lo detecta porque se va a otra página y ahí identifica que la visita ha estado un minuto y pico veis aquí estamos de nuevo con un móvil desde India vemos que no ha hecho nada pero sin embargo aquí hay una acción vamos a ver qué es lo que hace vale ha hecho clic en un enlace interno bueno ni siquiera ha hecho clic pero ha localizado en el código fuente un enlace interno y ha ido a esa URL vamos a ver aquí otro que hace este directamente no hace nada parece que hace scroll ahí si ha hecho scroll sin más vamos a ver otro por aquí aquí parece que hay otro clic vamos a verlo si un clic a otra URL sin más bueno yo creo que no nos hace falta ver más realmente es tráfico bot muy simple si que es cierto que no he llegado a coger un plan de pago pero es que lo que yo pueda hacer a través de su herramienta de pago que sea reina un formulario que sea va a ser no va a ser un simulador realmente que muy realista simplemente como veis va de un enlace a otro y es algo súper simple súper simple o sea hasta yo con un pequeño código te hago un scroll que mola un poco más que funciona ahí de manera medio aleatoria y está mejor entonces damos por hecho que este tráfico es de muy baja calidad y mi nota suspendido en el próximo vídeo os voy a traer una herramienta que es muy conocida que yo compartí también hace muchos años y que estoy seguro que os va a llamar la atención probar a ver qué tal es la calidad del tráfico que envía hasta la próxima